La Agenda 2030 abre una nueva época. Hay algunos que han dicho que implica un nuevo paradigma. A mí esas palabras tan fuertes me parecen excesivas, pero sí es cierto que abre una nueva forma de enfocar el desarrollo. La Agenda le dio cuerpo a ese cambio de enfoque o ese cambio de época en el modo de afrontar los problemas del desarrollo. Y entre los factores que yo diría relevantes, uno primero es, y repito que voy a referirme a cinco, pero los cinco son muy decisivos para entender el sistema de cooperación actual o el que debemos tener para el futuro, uno primero es que la Agenda rompe con la dualidad norte-sur que había venido caracterizando las agendas anteriores de Naciones Unidas. Virtualmente, no la Agenda del Milenio, que se pone siempre como referente anterior, sino las agendas que se habían construido en las décadas de desarrollo de Naciones Unidas, que se pusieron en marcha desde los años 60 hasta los 80. De alguna manera, al definir una Agenda universal que implicase y concitase a todos un esfuerzo colectivo de transformación y de tránsito hacia estrategias de desarrollo incluyentes y sostenibles, de alguna manera estaba planteando, rompiendo con esta idea de dualidad norte-sur o de una Agenda de Desarrollo que fundamentalmente afecta solo a los países en desarrollo, a los países de bajo ingreso en lo que se refiere a transformaciones, reservando para el resto del mundo desarrollado exclusivamente un papel de apoyo o de contribución a ese esfuerzo. Aquí el esfuerzo transformador es de todos, se convoca a todos. Claro, ese propósito de universalidad de la Agenda, que es como se le vino a denominar, tenía una segunda derivada que era muy importante. Si la Agenda tenía que ser universal, necesariamente tenía que ser muy comprensiva. Hubo quienes se quejaron de que eran demasiados objetivos, demasiadas metas, efectivamente son muchas metas si las comparamos con la Agenda anterior de los ODM, e incluso hubo colegas, como es el caso de Jeffrey Sachs, que intentaron, insistieron hasta el último minuto en reducir la dimensión de la Agenda, aprovechando su cercanía al secretario general, porque entonces Jeffrey Sachs era… ahora no me acuerdo cuál era el cargo exacto, pero representaba al secretario general en la configuración de la Agenda, intentó reducir la dimensión, incluidos los propios británicos que intentaron reducir también la dimensión de la Agenda para hacer un marco que tuviese más tracción sobre las sociedades y pensando que al reducir el número de objetivos eso haría más fácil la comunicación de la Agenda, cosa que probablemente todos pensemos. Sin embargo, lo cierto es que se mantuvo en gran medida porque fue un fruto de una negociación en la que los propios países participaron, países de distinto nivel de desarrollo, a diferencia de otras agendas anteriores que habían sido construidas desde despachos, vamos a decirlo así, de la burocracia internacional. Los ADM se construyeron entre las agencias de Naciones Unidas y después se comunicaron. Y aquí, sin embargo, hubo todo un proceso ligado al Open Working Group, en donde estaban representados todos los países, setenta y tantos países, de distinto nivel de desarrollo, que discutieron cuáles eran los objetivos que se propusieron. Y cuando, por ejemplo, el Reino Unido planteó esta idea de reducir la dimensión, el Reino Unido había sido muy activo en incorporar el objetivo 16, referido a instituciones legítimas y abiertas, transparentes y demás, el objetivo que se refiere más a la dimensión política y de derechos, pues, frente al cual se habían resistido los países árabes, entre otros, y la propia Rusia, pues, claro, esto es en cuanto al Reino Unido dijo que por qué no hacemos una agenda de menor dimensiones, le dijeron, ah, muy bien, pues quitemos el objetivo 16. Entonces, ah, no, no, el objetivo 16 no, y en ese proceso de negociación se construye una agenda que necesariamente es compleja, que es difícil de transmitir por la complejidad, pero que yo creo que responde muy fielmente al tipo de desafíos y al grado de complejidad que hoy tenemos en el sistema internacional. Entonces, para mí el primer rasgo es que tenemos una agenda mucho más comprensiva y una agenda universal que hace que la tarea de desarrollo sea de todos. En realidad, esta idea ya estaba en el concepto de desarrollo humano. Cuando nació el concepto de desarrollo humano, que se identificaba el desarrollo, esto, como sabéis, lo plantea el PNUD en su informe de 1990, recogiendo las ideas del grupo que creó el concepto, entre los cuales tenía un peso muy decisivo, Amartya Sen, pero no era el único que estaba ahí, estaba también Francis Stewart, estaba también Paul Streeting, en fin, personas que habían trabajado por construir una visión del desarrollo menos economicista que la que dominaba en el Banco Mundial en aquellos momentos, cuando nació el concepto de desarrollo y se asoció al despliegue de capacidades y libertades de las personas, obviamente esa idea del desarrollo ya implicaba que no había países desarrollados y en desarrollo, porque en todas partes las posibilidades de ampliación de capacidades de las personas existen y, por tanto, los esfuerzos para hacer que las opciones de vida deseables se amplíen es un esfuerzo que nos afecta a todos. Y, por tanto, el desarrollo pasaba a ser visto más como un proceso de metas redefinidas en el tiempo que no como un estadío al que uno llega y dice ya llegué a la planta tercera, soy desarrollado. Entonces, esta idea de la universalidad del desarrollo ya estaba en el concepto de desarrollo humano, pero lo cierto es que la Agenda 2030 lo tradujo en términos políticos y estratégicos. Los propósitos que están en la Agenda nos conciernen a todos y, por tanto, el esfuerzo de desarrollo y de construir sociedades incluyentes y sostenibles nos conciernen a todos. Yo diría que la Agenda tiene, si acaso, dos grandes novedades y algunas otras menores, pero entre las dos grandes novedades está una incorporación mucho más central de los temas de la inequidad respecto de la pobreza en la configuración de la Agenda, que en parte derivaba de la Agenda de Río, que antecedió a la Agenda 2030 y que había marcado una demanda muy clara de que estos temas referidos con la sostenibilidad fuesen un objeto de compromiso internacional firme. Tan es así que durante los primeros años del proceso de negociación de la Agenda 2030 uno de los temas que se discutía era si había que configurar una agenda o había que configurar dos agendas, en parte porque, digamos, los, vamos a llamar así, ambientalistas, los más preocupados por los temas ambientales, señalaban, yo creo que con razón, que cuando los temas ambientales se incorporaban en la Agenda de Desarrollo, en donde lo que dominaban son los objetivos de carácter social, estos temas ambientales pasaban a considerarse subsidiarios y terminaban por interpretarse como paliativos de, digamos, consecuencias indeseables de algo que era el objetivo, pero ellos no eran el objetivo en sí mismos, no sé si me explico. Es decir, el medio ambiente aparecía, pero aparecía siempre como cómo paliar aquellos efectos que no queremos, pero producimos para obtener lo que queremos. Y aquí lo que se pretendía es que el medio ambiente, la sostenibilidad, pasase a ser lo que queremos. Entonces, era cambiar absolutamente el estatus de este tipo de problemas dentro de la Agenda del Desarrollo. Y esto, en mi opinión, tiene una consecuencia muy importante para la visión del desarrollo y para la visión de la cooperación, que es que, digamos, buena parte de la visión tradicional de la cooperación descansó en un principio básico, que es el principio de la convergencia. Es decir, tenemos dos realidades del mundo internacional, unos son los países ricos, otros son los países pobres. El escenario de partida ahora es muy desigual, la gran brecha norte-sur que caracterizó la literatura sobre el desarrollo y sobre la cooperación al desarrollo, pero si ponemos en marcha políticas adecuadas, haremos que aquellos, los países pobres, se asemejen a los países ricos y se conviertan en países ricos. Esa es la idea con que nació la cooperación al desarrollo y con la que nació el desarrollo. La idea de la convergencia, de hacer que aquellos se aproximen a cómo somos nosotros, era central en esa visión. Lo que se evidenció es que no se trataba de que tú tienes un escenario de partida que conoces y un escenario de llegada deseable que también conoces, porque ese escenario de llegada, supuesto que eran los países desarrollados, tampoco constituían algo deseable, sino que tenían que transformarse en sí mismos. Es decir, la sostenibilidad obligaba a que el movimiento no solo se produjese desde los pobres hacia los ricos, sino de pobres y ricos hacia un escenario nuevo al que llamamos sostenible, que es una palabra muy bonita, aunque en realidad sabemos muy poco de cómo construir sociedades sostenibles, pero ese es el objetivo y, por tanto, ambos tienen que moverse. Hemos perdido, por decirlo así, tenemos un punto de partida reconocible, pero no sabemos cuál es el punto de llegada porque no nos sirve el mundo desarrollado como modelo respecto al que hacer converger a los países en desarrollo. Es más, yo diría que más bien sucede lo contrario. Lo que tenemos que reclamar, si somos eficaces, es que no sigan los países en desarrollo la ruta que hemos seguido los países desarrollados. Es decir, lo que tenemos que conseguir es que inventen su propia senda para evitar que sigan un circuito de deterioro ambiental y después de corrección ambiental, porque no nos lo podemos permitir el planeta, no se lo puede permitir, que el conjunto del mundo en desarrollo, que es el grueso de la humanidad, se comporte de modo tan irresponsable y con el entorno como lo hemos hecho los países que somos desarrollados. Por tanto, esta visión del desarrollo en donde la sostenibilidad ocupa un eje vertebral, lo que hace es romper con la idea de la convergencia y pensar que el desarrollo nos obliga a trabajar hacia un escenario futuro, a ambos desarrollados y en desarrollo un escenario futuro a través de rutas que hemos de construir caminando. Y esto nos lleva a una consecuencia dentro de esta igualmente relevante y es el papel central que la innovación ha de tener esta nueva concepción del desarrollo. Si no sabemos el camino, hemos de abandonar doctrinarismos. Primera cuestión. Esto ya lo aprendimos hace tiempo. Que aquellos países que tenían éxitos, aunque sean éxitos parciales, como China, como Corea del Sur o como otros países que han tenido éxito desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de logros sociales, no lo han tenido por seguir las recomendaciones doctrinarias de nadie, ni de un sitio ni de otro, sino por practicar una política mucho más pragmática, de combinación de elementos que hasta entonces en muchas de las teorías se consideraban como contradictorios. Mercado y Estado, apertura internacional y protección del mercado doméstico, etcétera, etcétera. Es decir, que de alguna manera los casos de éxito lo habían sido porque habían sabido diseñar una política adaptada a la realidad de sus casos concretos y con una visión muy pragmática, muy ecléctica y nada doctrinaria. Por lo tanto, en primer lugar, si queremos avanzar hacia una sociedad que no sabemos cómo construir, pero sabemos que la deseamos, tenemos que abandonar los doctrinarismos y estar muy abiertos a la exploración, a la innovación. Y el esfuerzo de innovación, cuando no tenemos buenas respuestas para todos los problemas, lo mejor que podemos hacer es innovar entre todos. La economía de las ideas lo sabe desde hace mucho tiempo. El talento está azarosamente distribuido en la humanidad, por tanto, cuantos más trabajemos en la solución de un problema, más fácil será que encontremos salida. Por tanto, hemos de trabajar norte y sur, países desarrollados y países en desarrollo, comunicarnos las experiencias, sumar esfuerzos innovadores para buscar respuestas tecnológicas o, si se quiere, tecnosociales, porque no es solo en el ámbito tecnológico, a problemas para los que hemos identificado muy bien, los tenemos muy bien identificados que son un problema. El clima, por ejemplo, lo tenemos muy claro, que es un problema central, pero las soluciones no las tenemos. Y esto me lleva a la tercera novedad de la Agenda 2030, o elemento caracterizador de la Agenda 2030, que hasta cierto punto es distinto al pasado, que tiene que ver con su carácter. Se utilizan dos términos que son muy de jerga. La cooperación al desarrollo genera como una especie de lenguaje de secta, que solo lo entendemos nosotros, pero voy a utilizarlo, aunque yo procuro abusar lo menos posible de todo este tipo de terminología. Pero, en fin, uno es, se dice, es una agenda multinivel y multiactor. Y yo creo que refleja muy bien de lo que se trata. Es una agenda que no solo compromete a las instancias globales, que no solo compromete a los gobiernos, que los compromete nacionales o los estados, sino que compromete a los gobiernos subnacionales e incluso que compromete a los distintos actores sociales. Digamos que es una agenda que, como se trata de promover un cambio social, nos implica a todos los que somos actores sociales. Y, por tanto, yo, que no tengo ninguna responsabilidad de gobierno, gracias a Dios diría, pero si estoy en una universidad, pues, por supuesto, que siento que desde mi universidad tenemos algo que hacer en el ámbito del cambio climático. Es decir, que todos estamos comprometidos, estamos convocados a un proceso de cambio que nos afecta a todos. No podemos sentir lo que es parte de una política que corresponde a otros. Esto no es como la política monetaria, que le corresponde hacerlo al Banco Central Europeo y los demás podemos criticarlo, quejarnos de lo que decidan, pero no es nuestra competencia. No, no, no. Esto es un proceso de cambio social que nos afecta en nuestras pautas de vida cotidiana. Entonces, lo primero es que es una agenda, digamos, comprensiva también en este sentido, no solo de objetivos, sino de actores implicados. Pero, además, por la ambición de los objetivos que se propone, es una agenda que no se va a construir desde un actor solo. No se va a construir desde el gobierno de los países donantes, no se va a construir solo desde los gobiernos de los países receptores, donde muchos de los objetivos implican al sector privado, muchos de los objetivos implican a las universidades, muchos de los objetivos implican… Es decir, que se está, digamos, interpelando a través de las metas distintas que componen los objetivos, actores muy diversos que tienen que sentirse confernidos en el desarrollo y en la viabilidad de la agenda. Pero lo importante, en mi opinión, de esta agenda no es que nos interpele a todos para que trabajemos en la agenda, sino a todos para que trabajemos juntos en la agenda. Es decir, para que sumemos fuerzas en los objetivos, para que aprendamos a trabajar conjuntamente. Eso alude la idea del partnership, de las alianzas, multiactor. La necesidad de que sumemos esfuerzos y construyamos estrategias de acción en donde distintos actores pongan sus capacidades, sus experiencias, sus sensibilidades, sus miradas sobre la sociedad de una manera compartida. Nos obliga a trabajar también con las empresas y nos obliga a trabajar también con la pluralidad de actores que conforman la sociedad, públicos, privados y de todo tipo. El cuarto elemento que quería señalar en esta primera parte de la exposición que tiene que ver con la dimensión económica de la agenda o, por decirlo así, lo que se reclama como necesario en materia de financiación para que la agenda sea posible. Aquí ya sabéis que el Banco Mundial con otras instituciones financieras internacionales, con esa capacidad que tienen para los anglosajones, para traducir mensajes en eslóganes, pues nos hablaron del from billions to trillions, la idea del cambio en el orden de magnitud. Realmente las estimaciones que se hacen sobre cuánto cuesta o cuánto costaría hacer efectiva la agenda son todas ellas muy, digamos, muy dudosas, de certeza muy dudosa. Es decir, es muy difícil estimar el coste efectivo de la agenda por muchos motivos. En primer lugar, porque no sabemos muy claramente cuál es la relación causal de ciertos logros con ciertos mecanismos para conseguirlo. Es decir, no sabemos muy bien esa relación causal básica cómo se comporta en las sociedades. Entonces, partimos de un gran desconocimiento. Es decir, para conseguir una escolarización, sabemos que no basta solo con hacer escuelas, una escolarización universal, sino también es que hay que cambiar actitudes, valores, y cómo medir todo eso es muy difícil. Hay que cambiar la salud de las personas, hay que cambiar la… En fin, todo esto nos hace que la medición sea muy difícil y máxime en una agenda tan compleja en donde las interdependencias son cruciales entre objetivos. Entonces, ¿cuánto de logres en un objetivo determina cuánto esfuerzo hayas de hacer en otros para hacerlo real? Entonces, no sabemos muy bien cuánto cuesta, pero lo que sí nos dicen esas estimaciones tomadas con estas cautelas con las que estoy tratando de acompañar la mención de las cifras es que nos podemos estar moviendo en necesidades aproximadamente, utilizando el término de trillions, aproximadamente de entre 2 y 4 trillions al año. Es decir, que nos estaríamos moviendo en unas necesidades acumuladas de en torno a 90 trillions a lo largo del periodo de realización de la agencia, que serían nuestros 90 billones de dólares. Claro, si nosotros tenemos en cuenta que la ayuda oficial al desarrollo se está moviendo aproximadamente en torno a los 140.000 millones de dólares y que no se eleva de esa cifra, que es decir, que se está moviendo en billions, no en trillions, y además en la parte más baja de los billions, en un billion y medio, pues claramente solo con la ayuda no vamos a conseguir que la agenda sea una realidad. Y esto tiene algunas consecuencias importantes. Una, ya la he dicho, tenemos que convocar al sector privado porque tiene que ser parte del proceso de financiación de la agenda. No solo, también los recursos domésticos de los países, pero hasta ahora, cuando se hacía una agenda de desarrollo, en lo que se miraba era la financiación del desarrollo y particularmente la ayuda oficial, que es el componente más central de la financiación al desarrollo. Bueno, pues nuestra mirada ya no puede enfocarse solo a ese campo. Tiene que dilatarse mucho más para captar la importancia que tienen los recursos domésticos de los países y la capacidad para movilizar esos recursos domésticos. Es decir, ¿cómo hacemos que los países tengan sistemas fiscales sólidos, sistemas fiscales eficientes, sistemas fiscales justos o progresivos? Y ahí no pensemos que es una tarea solo de trabajar con los países en desarrollo para que construyan esos sistemas, porque una parte de la responsabilidad de construir esos sistemas los tenemos nosotros mismos, me estoy refiriendo al mundo desarrollado, que ha creado espacios, como son los paraísos fiscales o espacios para la acción de las empresas multinacionales, que lo que hacen es debilitar, yo diría que imposibilitar, la construcción de esos sistemas fiscales. Por lo tanto, hay una tarea que nos corresponde, que es como cerramos esos agujeros para permitir que los países puedan construir sistemas fiscales sólidos. Por lo tanto, primero, recursos domésticos, pero en segundo lugar, además de los recursos domésticos, es necesario, porque, claro, los recursos domésticos son importantes, sobre todo en países de renta media y renta alta. Pero para los países más pobres, incluso aunque hagamos toda nuestra tarea de eliminar los paraísos fiscales, obligar a las empresas multinacionales a que, digamos, paguen sus tributos allí donde operan, y no hagan ingeniería fiscal para eludir sus responsabilidades tributarias, aunque eso lo hiciésemos bien, que ya es tarea por hacer, para muchos países pobres es imposible construir un sistema fiscal que les dé muchas holguras respecto a las que ahora tienen. En países que uno observa en Burundi, el 99% de la población tiene menos de 10 dólares de capacidad de gasto diaria, pues con esa capacidad de gasto es muy difícil construir un sistema fiscal mucho más sólido que el que puedan tener en estos momentos. Entonces, sigue siendo necesario, además de la movilización de recursos domésticos, que haya una potente acción internacional de financiación al desarrollo, y también una contribución del sector privado a impulsar no sólo los recursos o a multiplicarlos, no sólo los recursos que desde las fuentes oficiales se pueden movilizar, sino también ese esfuerzo de innovación al que antes aludí, nos obliga a convocar a la empresa para muchas de las soluciones técnicas a los problemas de los que estamos hablando, por ejemplo, la transición energética, desde luego tienen un papel los poderes públicos, pero otros los tienen las empresas que tienen que participar en ese proceso de tránsito de modelo energético. Por tanto, digamos que este cuarto aspecto nos obliga a mirar la acción de desarrollo mucho más allá del perímetro específico de la ayuda oficial al desarrollo. El quinto aspecto, y con esto termino esta primera parte, de novedad de la agenda es la relevancia que se le otorga a lo que en la agenda se han llamado habilitadores y desafíos globales, o que podríamos llamar, la mayor parte de ellos tiene conexión con lo que llamamos bienes públicos globales. ¿Cómo proveer bienes públicos globales? Este también es un cambio importante, porque, digamos, buena parte de la teoría del desarrollo se construyó sobre la idea de que el desarrollo no solo le pertenecía a cada pueblo, cosa que es verdad, sino que se ejecutaba en cada pueblo, es decir, cada país tenía que tener su estrategia nacional de desarrollo y sustancialmente sus logros de desarrollo dependían de sus decisiones nacionales. Pero, claro, estamos hoy en un mundo mucho más interdependiente que cuando nació la teoría del desarrollo y hoy observamos que para que se pueda avanzar en desarrollo hay elementos que trascienden a los países, pero no que trascienden a los países en desarrollo, sino que nos trascienden a todos los países, porque nos afectan a todos conjuntamente. Esa es la definición de un bien público global, aquel que una vez provisto afecta a todos sin posibilidad de exclusión. Y de esos tenemos bienes públicos, aunque lo que nos preocupan son los males públicos globales, entre los cuales, desde luego, están muchos de los ambientales y particularmente el climático, pero también otros que no tienen esa naturaleza, la seguridad, la generación de marcos normativos de ordenación de las interdependencias, por ejemplo, en el ámbito migratorio. Hay tantos y tantos aspectos que sabemos que no vamos a ser posibles de gestionar exclusivamente desde bases nacionales, por más que estemos en un momento en donde las pulsiones nacionalistas se hagan muy presentes y el deseo de retroceder en el tiempo se convierta en opción política. También lo tenemos en nuestro país. Pero la realidad, en mi opinión, es que el proceso de avance de la globalización brinda oportunidades y lo que tenemos que saber es distribuir adecuadamente esas oportunidades y gestionar adecuadamente las interdependencias que se van generando como consecuencia. Obviamente, si no las gestionamos, la sociedad, segmentos de la sociedad se van a tratar de proteger y encontrarán en aquellos que les prometen fronteras, barreras y muros pues su respuesta. Por tanto, es obligatorio que cualquier agenda de desarrollo se plantea avanzar también en la provisión de bienes públicos globales. Y algunos de esos bienes públicos son absolutamente condiciones sine qua non para avanzar en el desarrollo. Algunas ya las he dicho, las que tienen que ver con la preservación de la vida, el clima, la seguridad y otras las que tienen que ver con la evolución del progreso, la estabilidad financiera. Eso es otro bien público global. Nadie va a conseguir la estabilidad financiera encerrándose solo porque estamos ya en un mundo conectado. La crisis no tiene por qué surgir en nuestro propio país. Puede surgir en cualquiera otro y afectarnos. Nosotros en España no tuvimos hipotecas subprime y sin embargo fuimos afectados igualmente por la crisis financiera. Bueno, para mí estos son elementos de novedad de la agenda y todos ellos nos convocan a un cambio de mirada respecto al desarrollo y respecto a la cooperación y al desarrollo.